La semana pasada pudimos conocer a Samuel y quiero que vean las imágenes de este niño De una semana a otra, la solidaridad obra milagros Así como el agradecimiento multiplica todo, la solidaridad obra milagros Y ustedes van a ver como la cara de este niño ha cambiado tanto Vamos a ver entonces como esta semana le hicimos entrega a Samuel ¿Podemos ver lo de la semana pasada? Mírenlo, mírenlo, allí estaba, así vino Samuelito la semana pasada Samuel Bello, y ahora quiero que vean como se va con sus regalitos recibiendo Vamos a verlo señor El sistema metropolitano de Solidaridad y Sol de la Municipalidad de Lima Ellos se van a dar terapias de rehabilitación física y de lenguaje por un año para Samuel Además ellos mismos se encargarán de trasladarlo a un ambulancio cada vez que necesite sus terapias El señor Roberto Wong, gerente general de Ortopedia Wong Se regala a Samuel los bastones ortopédicos, soporte bilaterales de aluminio Los zapatos ortopédicos y una silla de ruedas El alcalde de Callao, señor Juan Sotomayor, se hace cargo, paga la reposición de yeso que necesita Samuel Además te obsequia María, a ti, un carro sanguchero con todos los insumos Para que empieces tu negocio en tu casa Además te regala una cocina, una lavadora, juego de sala y juego de comer Gracias Samuelito, tu carita lo alegra todo